agradable, no algo de lo que más o menos se conversaba inicialmente y bueno, si hay un par de preguntas por favor que sean puntuales, estamos un poco con el tiempo ¿Sí? ¿Una? ¿Dos? Bien, entonces dos preguntas, arriba joven de gris, ¿le voy a preguntar o no? Sí, con este par de preguntas finalizamos esperamos un momento en el auditorio para luego pasar a la plenaria Muy buenas tardes con todos saludar el Congreso Internacional de Lingüística me ha parecido bastante interesante mi pregunta iría dirigir al profesor preguntándole qué concepto o cómo conceptualiza lo que es individualidad y cultura colectiva porque lo que menciono me parece interesante cómo la sociolingüística puede abarcar y arrojar para algo tan grande como una generalidad de ver qué diferencias hay entre las culturas pero también creo que esa diferencia dependiendo de cómo conceptualice los dos conceptos puede ser consecuencia de lo que es la colonialidad en Portugal hay una cultura más homogénea y lo cual en Brasil no pasa que es una cultura mucho más diversa con una gran variedad entonces también puede responder mucho a eso estas variaciones entre los conceptos que ha demostrado Sí, gracias por la cuestión que es una cuestión fundamental metodológicamente se puede separar lo que no se debe separar que son los procesos de individuos psicológicos bien, los procesos más individuales se se miran los procesos psicológicos como procesos individuales y se se miran los procesos sociales y los desarrollos, las ciencias cognitivas neurociencias cognitivas, sobre todo muestran que los procesos psicológicos son marcados por factores sociales culturales, situacionales, discursivos entonces la tendencia que ha sido la tendencia hay dos grandes tendencias en una lingüística que se dice cognitiva la tendencia autónoma de Chomsky que ha desarrollado una lingüística cognitiva pero una lingüística cognitiva y que ha sido muy importante para el desarrollo seguro seguramente que sí para el desarrollo de la lingüística moderna la lingüística de la segunda mitad del siglo XX con efectos aún hoy que es el estudio del lenguaje como una capacidad autónoma innata y desconectada de otras capacidades cognitivas y lo que la lingüística cognitiva de Leikhoff, Menderker, Pauli y muchos más intentan hacer es estudiar el lenguaje en conexión con otras capacidades cognitivas los procesos cognitivos que he identificado acá y que la literatura la lingüística cognitiva ha identificado los procesos cognitivos son procesos del lenguaje de la memoria de la atención de la visión los procesos cognitivos de visión por ejemplo son importantísimos en el lenguaje entonces hay que estudiar el lenguaje en conexión con otras capacidades cognitivas pero mismo así planteando las cosas así hay una tendencia para se centrar en los procesos psicológicos más individuales y poner de parte o en segundo plano los procesos más sociales y culturales y lo que algunos modelos de la lingüística cognitiva desarrollada en los últimos años intentamos hacer es la integración